¿Cuándo se hizo el primer evento? 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 También con 5 candidatos o 10 candidatos o el número que sea de candidatos que tenían verdaderas posibilidades y que todos eran neoliberales, a menudo caudillos locales que representaban más bien identidades locales y regionales más que diferencias del espectro político ideológico, todos de derecha, todos conservadores, todos neoliberales y una izquierda absolutamente marginalizada. Hoy no es el caso, incluso en los casos en que hemos tenido dificultades en las urnas, somos la primera fuerza, si perdemos, perdemos con la mitad de los votos o el 49% y estamos disputando al neoliberalismo, tenemos cuadros probados, jóvenes que han estado en los gobiernos, tenemos políticas públicas probadas, con reducción de pobreza, con reducción de desigualdad, con crecimiento económico, una izquierda que supo manejar la economía de nuestros países, una izquierda con credibilidad, una izquierda que está ahí, para en la primera oportunidad compañeros, y contamos con ustedes, a no desanimarse, a no desanimarse, a no amilanarse, a trabajar con más mística que nunca. Tenemos bases, tenemos partidos, tenemos movimientos, tenemos credibilidad, tenemos la historia a nuestro favor. A mí no me cabe la menor duda que cuando los historiadores de aquí a 50, 100 años vuelvan a analizar el inicio, la primera década, las primeras dos, las primeras tres, estoy seguro, con el apoyo de todos, de la historia, no de América Latina, sino de la humanidad de nuestro planeta, lo que se destacará, lo que destacarán los historiadores de aquí a un siglo, será América Latina, el rol de América Latina en nuestro mundo. Es el siglo de América Latina, es el siglo del sur global, y juntos tenemos todo por hacer para poner fin a las históricas injusticias que siguen plagando a nuestro planeta. Todavía tenemos un sistema de gobernanza global injusto, con consejo de seguridad, con cinco miembros permanentes, con veto, con bomba nuclear, que actúan de forma unilateral muchas veces, mucho veto y poco voto tenemos en nuestro sistema internacional. Todavía tenemos prácticas inaceptables, yo sé que ustedes han estado hablando de eso en estos últimos días, como son los paraísos fiscales, en donde el capital se esconde, un capital sin nombre, sin rostro, que evade su responsabilidad, que evade el contrato social, que no paga impuestos, que traiciona a sus respectivas patrias. Tenemos que poner fin a eso. Estas son las causas que nos tienen que inyectar de mística, tienen que seguir movilizándonos con mayor fuerza, con más fuerza que nunca. El Ecuador en el año entrante va a presidir el G77, grupo de 134 países. Bueno, ahí nos tienen a nosotros, a la revolución ciudadana, a las órdenes, para seguir dando la pelea desde el sur global. Las luchas del sur global son las luchas de la humanidad, compañeras y compañeros. Y tenemos a Venezuela, presidiendo ahora el movimiento de los no alineados. Tenemos todavía fuerza y legitimidad a nivel mundial para seguir dando las luchas y las batallas revolucionarias. Sin duda, hay un plan en contra nuestro. Yo lo vivo todos los días desde la Cancillería, para dar golpes de Estado, con otros nombres, pero golpes de Estado, sin embargo, para debilitar nuestra integración. Hay una remitida turísima en contra de la UNASUR, hay una remitida turísima en contra de la CELAC. Nosotros lo vivimos, sabemos de lo que hablamos. Vemos las concreciones, no solamente en la retórica politizada, sino en los hechos. Día a día, lo vivimos. Y hay un ataque en contra de nuestras economías. Todavía, lastimosamente, lo decía Fandel, desde los grandes retos que enfrentamos, somos economías primarias exportadoras que dependemos de materia prima. Nosotros hemos hecho muchísimos esfuerzos en Ecuador para hacer esa transición y estamos muy bien encaminados para superar este patrón de acumulación de capital, para salir del patrón primario exportador de la materia prima. Pero, evidentemente, 500 años de materia prima no se contrarrestan ni siquiera con 10 años de Revolución Ciudadana. Tenemos que seguir dando esta lucha. Entonces, claro, como todavía dependemos de los commodities, de las materias primas, y muchos países de América Latina, y muchos proyectos progresistas dependen de los commodities, ha habido una verdadera petita en contra de los precios de los commodities. Yo lo acabo de vivir también esta semana en la aupera. Afortunadamente, estamos también cosechando logros, estamos también volviendo a elevar nuestra voz para defender los precios justos de nuestras exportaciones. Pero todas esas cosas, todas estas cosas son parte de una estrategia para debilitarnos. El helado tiene que sostenerse, compañero y compañero. Contamos con ustedes para que podamos seguir unidos en esta lucha. Divididos nos vencerán una y otra vez. Unidos los partidos, los pueblos, los estados, seremos invencidos. Por eso es el ataque en contra de nuestra integración. Por eso la integración de nuestros movimientos sociales, de nuestros partidos políticos, de todos quienes hacemos el helado. Y otras organizaciones, y otros foros, y otros encuentros son fundamentales. Por eso les agradecemos una vez más por habernos acompañado. Mañana es un día histórico para el Ecuador. Mañana emprendemos desde aquí, desde la mitad del mundo, la próxima gran lucha para la continuidad de nuestro proyecto emancipatorio. Les invitamos también a que todos los rincones de América Latina y del mundo nos acompañen. Acompañen a nuestro vicepresidente Jorge Iglesias. Acompañen a nuestro presidente Rafael Correa. Y al eterno amigo Lenín Moreno en este nuevo paso hacia la emancipación del Ecuador. Muchas gracias. Que viva la América libre y soberana. Que viva la paz en Colombia. Que viva la revolución ciudadana. Que viva en el agua. Muchas gracias.